En el monumental, el ingeniero y frío de Romero a los simpatizantes del ídolo, armando ilusiones, fantaseando jugadas. ...cuable platicación a la final de la Copa Libertadores de América, a la Copa de San Pablo, brasileño. Público que ascendía a cuestas, como queriendo alcanzar con su cuadro favorito, la consagración definitiva. Mujeres hermosas que suman gracia y don aire a la fiesta. ...citando por ese camino de la fantasía de la leyenda. Ha tenido como principal protagonista al equipo amarillo. El paso verginoso de una embarcación es sinónimo de ese vértigo que quisiéramos ver imprimiendo en la cancha a nuestros representantes. Es también clarinada que la espanecilla del reloj no... El tiempo es inestrutable. Estamos próximos al arranque de la gran cita, a la que unos cuantos, como este encantador a representantes de la femenina porteña, ya saborea y anticipa perderse en el desgorde de la gloria. Nos pinta una cautivante y novela escena, donde se confunde con la fe del tiempo, de confianza patriarcal, que trasunta el peligroso de oro. El público va a conseguir su sitio de ingresos, banderas que hacen artísticas contorsiones que invalen la más sublime y representativa tradición deportiva que tiene el Ecuador. Montañas de gorras amarillas se asemejan a la famícita sinagoga del paso a la final que los pereros aspiran a tomarse. De este plantel que ha alcanzado grandeza sin soberbia, se presentó dignidad sin alistés, que mueve al público, a su pueblo, a grandes concentraciones sin que éste se queje. Ni ponga miramientos ni reparo. Desde Barcelona, al que ya respetan los más nacionales ocuamericanos, de la tasa canaria que elevó la mística a los tratos celestiales y que a un buen equipo lo gozó de ese algo espiritual, extraterrenal, que no se ve, pero que se siente y se puede palpar. ¡Pues vamos a ganar hoy día 4 a 0! Bueno, amigo, ¿y usted? Así es, porque los barcelonarios tienen que pedir a Barcelona que se va a ganar. El optimismo, el optimismo está latente, ¿no? ¡Concleta de todos los ecuatorianos para ganar de San Pablo y retirar a la final de la mesa! A veces, el pleto que ya quisiera poder montar cualquier escenario desde la mesa, jugantes, siluetas, movimientos convenciosos, que hay belleza, y otras rítmicas, recetas y tonadas que ya se hiciera un fregón del cuadro de la silla. ¡Pues vamos a ganar hoy día 4 a 0! ¡Pues vamos a ganar hoy día 4 a 0! ¡Pues vamos a ganar hoy día 4 a 0! ¡Gracias! ¡Que te voy a ganar hoy día 4 a 0! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!